Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En esta ocasión vamos a aprender a cómo poner miniatura a un video de YouTube sin usar YouTube Studio, obviamente desde el celular. Bueno, vamos al grano. Lo que tenemos que hacer, obviamente, es tener el video ya subido. Tenemos que acceder a YouTube desde el navegador, no desde la app, o sea, de aquí no, sino desde Chrome. Entramos en el navegador Google Chrome. Ahora vamos a escribir aquí, youtube.com. Ahí está. Si no pueden acceder así, en un ratito les voy a mostrar otra forma de hacerlo. Pulsamos en ir, aquí en el teclado. Fíjense que no accedió a la app, sino a m.youtube.com. Si a ustedes, cuando acceden, les aparece la aplicación, entonces no les va a funcionar. En ese caso, lo que tienen que hacer es escribir aquí la siguiente dirección, que les va a estar apareciendo aquí en la pantalla. Escriben eso y pulsan en ir. Una vez aquí, vamos a entrar en YouTube Studio. Pulsamos en nuestra foto de perfil. Bajamos. Y aquí está, YouTube Studio. Obviamente, esto es en el caso de que no tengan la aplicación instalada. Pulsamos en YouTube Studio. Yo creo que a mí directamente me va a llevar a la página de YouTube Studio. En el caso de que a ustedes no les lleve, les va a aparecer ahí descargar la app o continuar en estudio o algo así. Obviamente, no tienen que pulsar en descargar la app. Pulsan en acceder a estudio o algo así creo que dice. Bueno, a mí me llevó a YouTube Studio. Fíjense que se ve como en una computadora. Si no les aparece así, pulsan en los tres puntitos de arriba. Y luego en vista, ordenador. Ok. Aquí ya estamos en YouTube Studio. Yo he subido un video de prueba. Un video para la demostración. Voy a acercar un poco. Fíjense en la columna de la izquierda o lista. Tenemos que entrar en la segunda. Aquí, en contenido. Pulsamos ahí. Y aquí nos aparecerán todos los videos que tenemos subidos a nuestro canal. En este caso, para la demostración, lo voy a hacer con el primero que, repito, lo he subido solo para esta ocasión. Pulsamos sobre el video. Y aquí nos llevará a detalles del video. Voy a alejar un poco. Ahora, fíjense aquí. Voy a acercar un poquito. Debajo de la descripción, aparece la opción miniatura. En este caso no tiene miniatura el video. En el caso de que el video de ustedes o los videos de ustedes ya tengan miniatura si quieran cambiarla, pulsan sobre la primera. Y luego, en los tres puntitos que les va a aparecer ahí. Como les dije, este video no tiene miniatura. Así que voy a pulsar en subir miniatura. Pulso ahí. Y aquí aparecen todas las imágenes. Aquí está la mía. La seleccionamos. Y luego pulsamos en hecho. Va a empezar a subir. Y ahí está. A ver, vamos a verificar. Voy a alejar un poquito. Ahora, sí o sí, pero sí o sí, por favor. Hay que pulsar en guardar aquí. Porque si no, no se va a cambiar nada o no se va a subir nada la miniatura. Esto está arriba. Arriba a la derecha. La opción de guardar. Pulsamos ahí. Esperamos un ratito. No olviden suscribirse a mi canal, por favor. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y ya que estamos, si quieren aprender muchas cosas más sobre YouTube, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Listo. A ver, se guardaron los cambios. A ver, vamos a volver atrás. Nos va a aparecer la lista de videos. Y miren, ahora tiene miniatura. Eso es todo lo que tienen que hacer. Cualquier duda que tengan, me la dejan en los comentarios. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau.